Una tontería. Ahora andan entretenidos ellos con el pajarito de Maduro. Que el pajarito de Maduro, que el pajarito de Maduro. Aquí está el pajarito de Maduro. Listo para ser presidente de esta república. El 14 de abril con el voto del pueblo. Aquí está el pajarito. Así nos vamos a despertar el 14 de abril. Vamos a grabar el silbido. Primero este silbido. Para que se despiertan temprano. Y después, cuando ya estemos votando. Ustedes ponen en sus equipos de sonido. En el carro, en la calle. Para que no se olviden del pajarito de Maduro. Y ponen... Para que ellos sepan que un millón. Diez millones de pajaritos y pajaritas. Vamos a votar por la patria. ¡Carajo! ¡Ganí Batales! ¡Ganí Batales!